Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. Siempre Forza Barça, nos dice Raquel. Bienvenidos al 10 del Barça, el 10 del Barça a las 10, en todas nuestras redes y en la web, el10delbarça.com. Y siempre Forza Barça, nos dice Raquel, pero la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo hace mucho tiempo que estoy muy decepcionado con el Barça. La verdad es que no hay día en el que no se monte un circo. Antes teníamos el circo con Bartomeu, ahora tenemos el circo con el señor Tuskech. No sé qué hace este hombre, no sé qué pretende, pero lo único que consigue es que estemos avergonzados de ser del Barça, avergonzados de nuestro equipo. Al menos yo, yo siento ridículo, vergüenza ajena. Es decir, es que no hay un día en este club en el que podamos estar tranquilos. Hoy se ha filtrado desde el propio club un documento, una vergüenza, o sea, algo increíble. O sea, ¿cómo puede ser que desde el propio club filtren un documento de la Secretaría Técnica, un informe, en el que además se critica abiertamente a jugadores de la primera plantilla? Como son un titi, como es Mingueza, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos el enemigo en casa. Y luego hay algunos que dicen y que hablan de deslealtad, de falta de respeto, y precisamente alguno que es de aquí, de la casa, de este programa, tertuliano habitual, analista, y ayer acusaba de deslealtad y falta de respeto. No quiero calentarme, pero aquí la única falta de respeto y la única deslealtad al Barça y a los barcelonistas es precisamente tener que estar viviendo todo esto. Lamentable, vergonzoso. ¿Cuándo va a acabar todo esto? Ya tendríamos que tener presidente y no estaríamos viviendo un nuevo circo. El señor Tusfiel se ha empeñado en que no tengamos todavía presidente, y vamos a ver si al final lo tendremos el 7 de marzo. Y mientras tanto, pues haciendo también el ridículo con Erick García. En fin, voy a dar paso a los compañeros, y luego poco a poco intentaré que participen ellos más que yo para no calentarme demasiado, porque ya aviso que hoy, con esta nueva filtración, vengo bastante calentito. Yoni Cule, Esteban Valle, Bonanín, nuestro compañero que está siempre ahí pilotando la nave online del 10 del Barça, que está siempre manejando los botones. Hoy me vas a tener que controlar, Yoni. Bonanín, buenas noches. Me vas a tener que controlar. Yo te veo que hoy vienes caliente, calentito, vamos. Pero muy caliente. Vienes más caliente que agosto en Murcia. Más caliente que agosto en Murcia. O en Córdoba, fíjate lo que te digo, que creo que es todavía peor que en Murcia. Pero es que yo no sé tú qué opinas, pero una nueva filtración del propio club. O sea, pero se puede hacer más el ridículo. Un señor que lo único que tenía que hacer es convocar elecciones e irse. Y nos mete en otro nuevo circo. Como si no hubiéramos tenido bastante algún parto de compañía. Realmente es que este hombre yo no entiendo. Porque estamos hablando de una persona que no es un minundi. Es una persona que tiene un prestigio. Y yo no sé por qué. Y además con una edad que no está para esto. Entonces yo creo que se está confundiendo de todas a todas. Y está haciendo... Bueno, yo estoy pensando en hacer una moción de censura contra Tusker. Porque ahí está el hombre y no se va. Y no se va. Y bueno, y sobre todo ya los que no se vayan. Porque ya hemos decidido la fecha que es. Pero está interviniendo en las elecciones. Diciendo, o sea, mandando cartas. Intentando perjudicar a un candidato. Luego de repente saca este informe. Que no viene a cuento sacarlo ahora aquí. ¿A qué? A perjudicar. Porque eso lo único hace es perjudicar. Solo por un interés que no sabemos de quién. De traer a Erick García. Que está muy bien o no está muy bien. Pero tendrá que ser entre los tres candidatos si ellos, los tres, deciden. Si hay uno que no, pues no viene y punto. Y yo no entiendo todo este movimiento que está habiendo. Y que lo único que hace es desprestigiar. Yo creo que este señor, que es una persona que tiene prestigio, que él mismo esté desprestigiando al Barça y desprestigiándose él mismo. Salgo, la verdad, inaudito. La verdad es que en la caverna, en Madrid, le damos el trabajo hecho y están allí con las palomitas. Llevan ya, pues, bastante tiempo. Desde Anfield, diría yo. Incluso desde antes, ¿no? Que están con las palomitas divirtiéndose, viendo cómo nos autodestruimos y cómo tenemos el enemigo en casa. Y cómo se toma una decisión detrás de otra cada vez más equivocada. Ahora el circo lo montan con Erick García. En fin, ni que fuera Pelé, ni que con Erick García fuéramos a ganar la Champions. Pues si puede venir, viene. Y si no puede venir, no viene, señores. Que no pasa nada. Que no se acaba el mundo. Es decir, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Pues, evidentemente, ya estamos viendo qué intereses hay. Pero es que tienen que respetar también a los que pensamos que no. Que no queremos que venga Erick García. Que no nos gusta que se le dé dinero a un Manchester City que ha intentado hace poco llevarse a Leo Messi. O un Manchester City que se llevó muchos jugadores de nuestra cantera y de malas maneras. Al Manchester City y al PSG, habemos muchos culés que pensamos que ni agua. Ni agua, ni al Manchester City, ni al PSG. O sea, que nos dan igual las condiciones que nos ponga aquí el amigo Fon o el amigo Tusquets. Que hay muchos culés que no queremos a Erick García ahora. Lo queremos en verano y gratis. Y hay que respetarlo. Y no montar este circo. Pero si hay entre ellos, pues al final deciden entre todos que venga, pues vale. Pero si ya se ha dicho que no, porque hay un candidato que dice que no, pues que se acabe el circo y ya está. Hace falta montar todo esto y filtrar ese papel y seguir haciendo el ridículo. En fin, vamos a ver qué opinan nuestros invitados de hoy. Vamos a empezar por un invitado, un periodista muy conocido que debuta aquí hoy en el Dietel Barça. Es su primer día, amigo de Pec Guardiola y que colabora habitualmente en la cadena SER con el compañero Sique Rodríguez. Que es Lu Martin. Es un periodista, como digo, muy prestigioso y al que yo tenía muchas ganas de tener aquí en el programa. Lu, buenas y buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, yo quería preguntarte a ti un poco por todo esto que está pasando con Tusquets y con Erick García. No tengo ni idea de cuál es tu opinión y evidentemente va a ser más que respetable, aunque fuera contraria a la nuestra. Pero tengo curiosidad por saber qué opinas tú sobre todo este circo. Bueno, no sé cuál es vuestra opinión. Yo tengo la mía. Yo creo que la decisión sobre si ha de venir Erick García o no tiene que venir, la tiene que tomar el presidente del Barça. Y mientras no haya presidente del Barça, no hay decisión. Porque hasta que no haya presidente, la decisión es la de un socio. Y es tu decisión, es la decisión de cualquiera. Ha de haber un presidente para que tome decisiones. Mientras no haya un presidente, no hay decisiones. Claro, es que lo normal habría sido que Tusquets convocara las elecciones en diciembre y ya tendríamos un presidente y habríamos podido vivir el mercado de fichajes de invierno. Como no se me ha pasado, como hay una fecha de las elecciones, cuando haya un presidente, el presidente ha de tomar la decisión. Claro, y si luego decidió hacerlo, por los motivos que sea, el 24 de enero, pues ponte a trabajar para que el 24 de enero, sabiendo que hay tercera ola, pues se pueda votar. Negocia con la generalidad. El presidente tendría que decidir muchas cosas. Entre ellas, si renueva jugadoras del femenino, si ficha jugadores para el B, si ficha jugadores para el equipo del fútbol sala. Hasta que no haya un presidente, no se toma una decisión. Correcto, pues coincidimos. Vamos a presentar a los siguientes invitados. Tenemos hoy también, porque me lo han pedido mucho, últimamente me piden mucho a nuestro presidente de honor, a Ángel Pérez, al presidente de honor, ya saben ustedes, del 10 del Barça, uno de los principales causantes de que estemos aquí, de que exista este programa y este proyecto. Y me lo piden mucho, me lo piden mucho, porque claro, él cuando viene, pues no deja a nadie indiferente. Y yo he decidido, pues también invitarlo esta noche, compartir con él. Recuerden que es el presidente de la peña barcelonista, Fumén Martínez, una de las primeras peñas del Barça. Presidente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos una noche más. Espero que haya calma, aunque te he visto muy fuerte. Espero que poco a poco nos vayamos calmando. Yo no estoy tan nervioso. La verdad, falta poco ya para tener una nueva junta, para tener un nuevo presidente. Es cuestión de un mes y unos días y ya estamos, ¿no? No lo tengo yo tan claro. Llórate. Yo también estoy de acuerdo con Lu Martín de que esto es una cuestión de presidente, ¿no? Y por lo tanto, es cuestión de esperar. Ahora hace daño a la vista si tuviéramos que fichar a Eric García y gastarnos dinero cuando sabemos la situación económica del club cuál es y que dentro de nada puede venir a coste cero, ¿no? Por lo tanto, el sentido común dice que tendríamos que esperar. Pero también es cierto que si se nos lesiona un defensa de los que tenemos actualmente, al final igual tiene que jugar un juvenil. Por lo tanto, claro, eso también lo hemos de tener en cuenta. Y es la duda, ¿no? La relación con el Manchester City sobre el papel es buena y a lo mejor se podría también llegar a un acuerdo, siempre pensando en un tema deportivo, ¿eh? Llegar a un acuerdo que fuera muy favorable, en este caso, para el Barça, teniendo en cuenta que el Manchester está clarísimo que en cinco meses el jugador se va y no va a cobrar ni un euro. Por lo tanto, si pensamos en imaginar que se nos lesiona, no sé, uno de la defensa, tenemos un problema, ¿eh? Sí, pero bueno, yo es que en este caso no coincido contigo, porque imagina, puestos a imaginar y a pensar en lesiones, imagina que viene Eric García y se lesiona, que por cierto, lleva bastante tiempo sin jugar en Inglaterra precisamente por lesiones. Así que, puestos a especular, también se puede lesionar Eric García y no jugar, y hemos pagado por él, ¿no? Y yo insisto, es decir, lo que no hay que hacer es un jugador que queda libre en unos meses, pagarle a un club que precisamente hace poco se ha intentado llevar a Leo Messi. Pero bueno, es mi opinión. Vamos a ver qué opina el siguiente invitado, que es Tim Berardi, administrador de un canal de YouTube que se llama Canal Bravurana, el canal hermano del 10 del Barça. ¿Qué tal, Tim? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues por aquí, escuchando vuestras palabras tan sabias. Bueno, ¿y qué opinas tú? Que, por cierto, tú eres youtuber, eres de los que ayer, pues uno de los candidatos nos puso a parir, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú sobre la situación que estamos viviendo con el Ocupa Tusquets y con todo el circo este que está montando este hombre y con el caso de Eric García? A ver, creo que a Tusquets le ha gustado mucho la posición en la que se encuentra y por eso está alargando la fecha de las elecciones. Pero concuerdo también mucho con Lu y también con Ángel lo que han dicho, pues hasta graña presidente no se pueden hacer decisiones, por mucho que él quiera traer a Eric García ahora, si hay uno de los tres candidatos que no quiere traerlo, pues no se puede atraer. Y ya hemos visto todos, porque lo sacó a la luz el mismo club, las deudas que hay y es que no hay ni un euro para invertir. ¿Que pueden pasar cosas? Sí, pueden pasar cosas. Se pueden lesionar jugadores, pero hemos visto a jugadores como De Jong, Busquets, Sergi Roberto jugando de central si hiciera falta. Hemos visto también a Firpo jugando en esa posición. Y no se menciona mucho el tema de que tenemos también a Mingueza. Se están contando que tenemos tres centrales, pero a Mingueza nadie lo cuenta. Y creo que Mingueza está haciendo un trabajo muy bueno desde el momento en que Koeman lo ha llamado para ser el cuarto central tras la lesión de Piqué. Eric García no creo que tiene culpa en todo este embolado, novela que se ha creado. Es un jugador que ha visto que ahora mismo, pues, por todos los rumores que se han creado, pues no cuenta para Guardiola porque sabe que va a salir y quiere llegar ya al Barça, pues, para empezar a jugar, pero sí hay que tener paciencia. Llegará en verano, si tiene que llegar a coste cero y esperemos que el nuevo presidente haga una venta para poder sacar un balance económico positivo. Vamos con el maestro Lu, con Lu Martín. ¿Tú qué has estado...? Bueno, que tienes mucho... Yo no soy maestro de nada. Bueno, pero soy un admirador tuyo, Lu. Yo tengo mi opinión, cada cual tiene la suya. Sí, pero tú has vivido mucho tiempo en Inglaterra y tienes allí muy buenas fuentes. ¿Cuál es la última hora del tema Eric García? Es decir, realmente, Eric García, como dice Fon, podría venir por tan poco dinero o, sinceramente, sea el dinero que sea... Porque Pep Guardiola, lógicamente, sabe que el jugador quiere marcharse, ¿no? A ver, aquí en Manchester hay dos cosas. Guardiola no quiere que se vaya porque Guardiola sabe que se le pueden lesionar dos centrales de aquí a final de temporada y va a necesitar a Eric García. Eric García es un jugador útil para el Manchester City porque es un jugador útil para el Manchester City. Por lo tanto, deportivamente, Pep Guardiola no quiere que se vaya. Ahora, que como club, si el Barça quiere a Eric García, el Manchester City, sabiendo que acaba contrato a final de temporada, bueno, va a hacer sus números y va a decir, vale, pues lo queréis ahora, os vamos a facilitar que lo paguéis para que se vaya a final de temporada, si lo queréis ahora. Si no, se va a quedar aquí con nosotros, va a jugar aquí lo que tenga que jugar, lo que vaya a jugar. Estamos hablando de un jugador que es internacional con España, ¿eh? No es un torne de botas. Si se queda, va a jugar en el Manchester City y cuando acabe la temporada, pues, él decidirá. A partir de ahí, el Barça decide si lo quiere incorporar ahora o lo quiere incorporar después. Pero, ¿quién decide en el Barça si lo quiere incorporar ahora? Tú, yo, mi prima. Lo tendría que decir el presidente del FC Barcelona, pero es que, claro, es que no hay presidente en el FC Barcelona. Pero, Lu, en el supuesto de que sí hubiera presidente, esto es una hipótesis, ¿tú lo traerías? ¿Pero lo traerías ahora? No hay hipótesis. No, pero me refiero porque yo lo que... No puede ser una gestora avalada por los hipotéticos presidentes. No, 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 esto no pasa. No, no, pero me refiero que independientemente de que haya presidente o no, que ya sabemos... No hay, no hay presidente. No, no, está claro, es un fin. Pero lo que queremos saber, hay culés que dicen, bueno, yo sí lo traería ahora pagando. Y hay otro culé que... Este culé que te dice, yo lo traería pagando, no es presidente del FC Barcelona. Ya, ya, está claro. Pero yo, por ejemplo, a un presidente yo no lo traería. ¿Por qué? Porque yo no le quiero pagar ni un solo euro a un... Esa decisión la tiene que tomar el presidente del Barça. Sí, pero yo quiero saber, Lu, si tú pagarías dinero al Manchester City para atraer un jugador. O también te pasa como a mí. Como presidente del Barcelona. Como presidente del Barcelona. Sí, si tú fueras el presidente del Barcelona, ¿le pagarías al Manchester City para atraer a Eric García? Pero estoy hablando como presidente del Barcelona, ¿eh? Es una cosa que Tuskets, por timing, está negando al socio. Correcto. Vale. Bueno. Vale, pero... Como presidente del Barcelona, negociando con el Manchester City, llegando a un acuerdo con el Manchester City en los pagos demorados para la próxima temporada. Bueno, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque lo necesitas. Pues probablemente. Sí, pero necesitas un central ahora mismo que va a volver Piqué ya a mediados de febrero que Sergio Roberto vuelve y te refuerza la defensa que has descubierto a un uruguayo fenómeno. Pues no lo sé. Eso ya es una cuestión técnica. Sé que Koeman les ha dicho que si viene, puta madre. Se lo ha dicho a los... Por pedir, aquí pedimos todo. Claro, es normal. Pues oye, que lo pague, el que se rebaje el sueldo y el que se lo pague. Si hubiera pasta, lo hubiéramos fichado en verano ya. Pero no hay pasta. Es que no hay pasta. No hay dinero. No hay imput. Pero Ángel Pérez, tú ves que realmente... Es bueno. Buenísimo. 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 Ahora, también te digo una cosa. Hay mucha gente que dice que no deberíamos fichar a este central y tendríamos que fichar al central del... ¿Cómo se llama? Un francés. Hay otros jugadores. También es verdad. Pero para Cano. Para Cano. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Yo prefiero a Erick García. Eso sí es cierto. Si yo lo único que digo... Yo hago un gusto, sí. Claro, pero si yo lo único que digo, Ángel Pérez, lo único que digo es que parece que ahora vayamos a desaparecer si no traemos a Erick García. Que claro que hay que traer a Erick García, que tiene ADN Barça y que él quiere venir. El problema es más allá. El problema es existencial. El problema es de convocar elecciones. Y que decida el presidente. Está en el 7 de marzo, pero claro, cuando entre el presidente ya se ha cerrado el mercado de invierno, con lo cual ya no queda otra, ¿no? Pero Ángel Pérez, la cuestión es que, además al chaval lo estamos poniendo en una situación que no veas, pero la cuestión es que primero... Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Sí, ya, ya. Eso seguro, internacional. Pero Ángel Pérez, o sea, es que nosotros realmente, si somos sinceros, solo aspiramos a la Copa. Nos quedan cuatro partidos de Copa. Que si te elimina Granada será uno. ¿Me explico? ¿Por qué no vas a ganar la Liga? A ver, ¿por qué no vas a ganar la Liga? Pues esto es mi opinión particular, pero yo creo que el Barça este año no está para ganar la Liga porque está a 10 puntos y un partido menos del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid, con el Barça también. Miguel Ángel, he visto cosas peores. No, no, sí. Y yo también he visto muchas cosas raras, pero son excepcionales. Es decir, yo soy un tío, el que me conoce lo sabe, que soy historiador del Barça, que me baso en los números, me baso en las estadísticas, que alguna vez en la vida pasan cosas raras, excepcionalmente, sí, pero son excepciones. Lo normal con estos números y con las estadísticas en la mano es que el Barça en esta Liga no tiene nada que hacer. Y en la Champions, pues señores, va a ser bastante difícil por el nivel que estamos viendo del equipo. Ojalá me equivoque, pero no creo que dependa de que venga Eric García o no, sinceramente. Mira, Miguel Ángel, sí que parece que hay un candidato a ganar la Liga y ese es el Atlético de Madrid. Lo parece porque, claro, un equipo que hasta está metiendo goles, cosa que no era costumbre, ¿no? y que solamente le han marcado ocho goles, de los cuales dos se los hizo el Madrid. Claro, sobre el papel parece que esta Liga la tenemos difícil. Pero también es cierto que el Atlético de Madrid, en juego muy sobrado, no va. O sea, está ganando los partidos últimamente con una cierta dificultad. Hay dos partidos que el Atlético de Madrid puede perder, uno contra el Barça y otro contra el Real Madrid. Dos. Y si se le acaba ese momento dulce que está teniendo y por lo que sea deja de ganar tres partidos, yo no digo que los pierda, pero que empate tres partidos, ¿quién dice que no nos podemos meter en la pomada? Porque el Barça, a lo tonto, a lo tonto, llevamos una serie de partidos ganados en campo contrario o sin perder. Entonces, a lo tonto, a lo tonto, yo no quiero echar marcha hacia atrás y acordarme cómo perdimos contra el Madrid, cómo perdimos contra el Atlético de Madrid, cómo perdimos contra el Getafe, eso no es normal. Entonces, si todo se normaliza un poco, a lo mejor podemos competir. Y ojo contra el Paris Saint-Germain, porque tampoco va muy sobrado el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, ¿quién dice que estos jugadores que ahora envían la pelota a los palos empiezan a meterla? Griezmann, este Griezmann no es el que conocíamos en el Atlético de Madrid. Algún día puede meter dos goles, no sé, o tres partidos seguidos dos goles o uno. Que el día más tonto la metes. Claro. Entonces, vamos a esperar un poco. Sí que parece que la Copa del Rey es la que puede ser la nuestra, ¿no? Claro, cuando hablamos de la Copa del Rey nos sale otro rival, el Sevilla. Claro, el Sevilla. Yo ya me encuentro que... Oh, es que el Sevilla no va a ganar. Joder, tú. Mira, no salgamos a la calle. Vamos a esperar. Tan malos, tan malos no somos. No es normal fallar dos penaltis en Cornella. No es normal enviar tres pelotas al palo y que los árbitros no nos señalen un penalti clarísimo el otro día. Vamos a ver si algún día empezamos a tener un poco de suerte. Un poco, no sé. La vida es muy larga. No, no, y está claro que vamos a recuperar a Ansu Fati, que yo creo que será un jugador clave y probablemente en un mes ya lo tendremos jugando. Eso está claro. Lo Martín ha recordado ahora a Piqué. Oye, mira, seguramente Piqué no empezará como estaba de bien, ¿no? Porque estaba fantástico. Pero solamente el hecho de que Piqué ya esté en el banquillo, aunque sea dos partidos o que juegue 20 minutos, eso ya te da un golpe de moral que no veas. Por lo tanto, imagínate que recuperamos a Ansu Fati. Oye, soñemos un poco. Soñemos un poco. No, porque el equipo está creciendo, ¿no? Y a la larga va a ir a mejor, seguro. Claro. Tim Berardi, quiero preguntarte a ti por el tema que te comentaba antes. Es decir, ayer un candidato, amigo de aquí de la casa, Tony Freisa, criticó duramente a los youtubers, a las redes sociales y a los que le llamamos Ocupa a Tuskets. Dijo, además, que él se sentía ofendido y acusó de deslealtad y falta de respeto a otro candidato. Quiero que des tu opinión sobre este tema. Yo en mi canal, personalmente, pues no suelo meterme mucho en el tema más allá del fútbol, en el tema más político, los candidatos, de lo que pasa con Tuskets. Yo, sí, me estoy dando cuenta, creo que lo vemos todos en el mundo YouTube y el mundo YouTube está creciendo de una manera increíble y también hay, bueno, muchos jóvenes a día de hoy prefieren ver con la gente YouTube que en televisión. Entonces, somos un ejemplo que mucha gente se centra en nosotros, escucha nuestras opiniones, porque también muchas veces nosotros, aparte de transmitir noticias, lo que damos es nuestra opinión personal. que eso, por ejemplo, en muchos medios de televisión, pues, es más informativo que de opinión personal. Entonces, no quiero decir que se puedan sentir como amenazados, porque no diría eso, pero es como un sector más que tienen que tener en cuenta, ¿no? De a ver qué se va diciendo por allí. Pero, al fin y al cabo, en YouTube creo que está la libertad, bueno, en todos los medios, la libertad de cada uno decir y comunicarse como siente. Lu Martín, ¿qué opinas tú? ¿Pero qué te pasó? Bueno, ayer hizo unas declaraciones, Toni Freysa, en las que, lógicamente, pues, no han gustado a los youtubers ni han gustado. ¿Qué dijo? Él dijo, exactamente dijo, que los youtubers y las redes sociales estaban faltando al respeto al Barça, que él y muchos socios se sentían ofendidos. Ah, vale, porque no se ofenda tanto. A ver si la gente no va a poder decir que les salga de la polla. Bueno, ojo con el lenguaje, bueno, a esta hora sí se puede decir. Bueno, yo entiendo, de hecho, hizo una alusión directa a nosotros por llamarle Ocupa a Tusques, que dijo que era una falta de respeto llamar Ocupa a Tusques, ¿no? Entonces, yo, pues ya te digo, yo tengo muy buena relación con él, le tengo cariño, lo he tenido aquí muchas veces de tertuliano y de analista, espero que continúe más adelante. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que se molesta cuando le dice según qué cosas y le hace mucha gracia cuando dice según qué otras. Entonces, cuando dices lo que le gusta, vale, y cuando dices lo que no le gusta, no vale. Y eso no. Yo creo que patinó y patinó gravemente porque... Qué raro, ¿no? Que patine Tony Freysha, qué raro. A ver, meterse con los youtubers, que además eso es el futuro y con las redes sociales pues no tiene ningún sentido. no es el futuro, es el presente. Meterse ya con el tema de Ocupa, pues no viene a cuento porque yo me pregunto, es decir, si no le das importancia a las redes sociales, entonces, ¿por qué dices ese tipo de cosas? Es decir, ¿por qué tú mismo te ofendes porque le dicen Ocupa en las redes sociales? Porque no las puedes controlar. ¿Qué crees? O sea, si no le das importancia a las redes sociales, entonces, ¿cómo es que te ofendes? ¿Y cómo es que sales en una rueda de prensa un candidato a hablar de ese tema? ¿Cómo es que te ofendes? ¿Pero qué me vas a preguntar? Que no... No, simplemente quería saber qué opinión tienes tú de los youtubers, por si opinas igual que Tony Fraser. no, 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 es súper respetable. Sobre todo porque es muy próximo y es muy, es una manera muy libre de expresar vuestra opinión y os escucha quien quiere, vamos, no hay ningún problema. Además, como en todos lados, hay youtubers y youtubers, pero hay youtubers que son periodistas. No, 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 hay periodistas que actualmente estamos habiendo de youtubers. Si quiere escuchar lo que quiere escuchar lo escucha y quien no quiere escuchar lo que quiere escuchar. ¿Y según qué cosas son peligrosas? Sí. No, ahí hay cierto peligro. Lo que pasa es que, mira, desde que hubo la moción de censura, porque antes no se tomaban en serio las redes sociales, no solo yo, yo no diría solo los youtubers, yo creo que el mundo de internet, redes sociales, Twitter, Twitter y YouTube, sobre todo, ¿vale? Aunque ahora ya están otras redes como Twitch o algunas cosas más empezando a funcionar. Pero yo creo que ellos nunca esperaron que la moción de censura llegara a cabo. Entonces, ahora es cuando empieza a darse cuenta de que los socios del Barça, es verdad que hay una generación muy grande de personas mayores, pero que esas personas mayores también están influenciadas por otros hijos, nietos y demás personas que a lo mejor sí siguen esas redes sociales y al final acaban influyendo en la decisión. Yo creo que algunos de los candidatos, en este caso Freysa, que como hemos dicho, pues bueno, le tenemos aprecio, pero creo que él piensa que tiene su caladero de votos en un tipo de voto más, pues, más mayor, de personas más clásicas y entonces, pues bueno, no importa. Pero también te digo, también te digo, hay canales de YouTube que dicen cosas que seguramente no estarán en la línea en la que tú te expresas. Correcto, exactamente, aquí hay mucha pluralidad. Evidentemente, evidentemente, porque aquí cada cual dice lo que le da la gana y por donde le da la gana. Y la gente nos escucha o no, dependiendo, esto es muy, como diría, muy democrático. Aquí el que no se quita la grandeza y el riesgo de estas cosas. Está claro. Voy con Ángel Pérez, quiero saber su opinión porque es la última vez que estuvo aquí en el programa, abiertamente se posicionó en favor de Tony Freysa, cosa que es totalmente respetable, me parece un candidato pues como los otros dos, muy válidos con su proyecto y que el socio decida, ¿no? Pero sí, sí es cierto, Ángel Pérez, que yo entiendo lo que dice Johnny Cure, que seguramente él a lo mejor pues sabe que hay más de 40.000 socios del Barça que tienen más de 60 años y que seguramente muchos de ellos pues no tengan redes sociales, ¿no? Y yo creo que es un poco eso a lo que se refiere, pero claro, en la forma de explicarlo y de la forma que lo hace, al final acaba faltando respeto a los propios youtubers y al final se mete en un charco totalmente innecesario, ¿no? Cuando él participa, además, de este programa que yo no me considero youtuber, pero que está en YouTube, ¿no? Entonces, se mete en un charco completamente innecesario porque te voy a decir una cosa, es verdad que los socios mayores de 60 años entre los cuales, si puedo desvelar tu edad, Presi, estás tú, te incluyes tú, pues tú también tienes redes sociales a pesar de eso, aunque no seas excesivamente activo, pero sobre todo, acusar de falta de respeto, que se sienten ofendidos, ese tipo de acusaciones, acusar de deslealtad, yo creo que la mayor deslealtad y la mayor falta de respeto que hay aquí no la han cometido ni los youtubers ni el 10 del Barça, sino que la ha cometido Bartomeu y su junta y la están cometiendo Tuskets y compañía, eso sí que es una deslealtad, eso sí que es una deslealtad y una falta de respeto al FC Barcelona y a todos los barcelonistas, porque los socios mayores de 60 años probablemente no tengan redes sociales, pero lo que sí tienen es sentido del ridículo, sentido de la vergüenza y estarán exactamente igual de preocupados que los que somos más jóvenes porque no paramos de hacer el ridículo con esta gente y era tan sencillo como tener ya un presidente y nos ahorraríamos todo eso y yo creo que eso la gente, aunque sea mayor, también lo ve, no hay mayor deslealtad y falta de respeto al Barça que fichar 46 jugadores para el Barça B o que fichara un Junior Firpo que venía de insultar a Messi o que fichara un Griezmann por el dineral que se fichó que venía de dejarnos en ridículo con el documental o no defender al Barça durante todos estos años que ha tenido que venir un candidato a defender al Barça como nunca lo hemos visto defender en 5 o 6 años por favor y que ha puesto en 4 días al PSG en su sitio y a la UEFA y a la FIFA y ha plantado una pancarta en Madrid a ver señores o sea por favor o sea vamos a poner las cosas en contexto porque que sean mayores no quiere decir que no vean todo lo que está pasando las redes sociales son una realidad el Facebook el Twitter Instagram y naturalmente que tiene hay que hay que hay que estar al día y hay que escuchar todo lo que se dice te guste o no te guste por lo tanto esa pluralidad existe y tienes que ser respetuoso con todos sí que es verdad que claro que hay un colectivo de socios del Barça en este caso yo soy uno de ellos que creo que es un colectivo que está silencioso porque no son adictos a las redes sociales y posiblemente Tony Freysa se dirige a todo ese ese colectivo ¿no? realmente lo que ha dicho no me parece bien y es lógico que tú lo estés criticando ¿no? La Porta La Porta La Porta fue un gran presidente con aquella junta de gente joven extraordinaria que bueno tenemos todos en el en el recuerdo ¿no? Lo que pasa es que La Porta claro vuelvo a decir creo que lo dije el otro día se sometió a una moción de censura y cuando te ves te ves sancionado por una moción de censura eso hace daño entonces claro la gente joven oye la gente joven lo que quiere es esa energía que transmite La Porta ¿no? que que sabes que desde el primer momento va a defender al club a ultranza pero claro no todo es esto ¿no? ¿a dónde voy? pues que el socio como yo nos acordamos de lo de la moción de censura que me parece que del orden del sesenta y pico por ciento votaron a favor de que se fuera y es difícil que la gente mayor cambiemos de idea es difícil por lo tanto yo ¿qué quisiera decir ahora? para acabar si La Porta ha de ser el presidente del Barça yo lo que le pediría es que mantuviera su línea la línea de trabajar para el club desde el primer día hasta el último porque creo que la última la última etapa de él cuando él quería dedicarse a la política creo que dejó el club abandonado es la impresión que yo tengo y tenemos mucho por lo tanto si ha de ser presidente del Barça que lo haga desde el primer día hasta el último con la misma entrega y la misma dedicación y seguro que si lo hace en caso de que sea el elegido tendremos un buen presidente Martín ¿quieres añadir algo sobre este tema? Bueno sí no añadir porque no tengo nada que añadir a la opinión de Ángel que me parece súper respetable si recordaría una cosa de Freixa que en su día dijo que prefería darle explicaciones a un juez que a un socio y acabamos como acabamos eso eso lo dijo él no lo dije yo y a partir de aquí también quería añadir que tengo mil razones para votar a a la porta tengo mil razones para votar a a Ford y tengo mil razones para votar a ninguno también pero no tengo por qué pedir el voto para nadie ni 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 justificar el voto para nadie pero sí recuerdo que Freixa prefirió ir al juzgado que darle una explicación a un socio eso está así en la historia del Barça y sabemos cómo acabó y perdón no no simplemente decía que al final lo que ha conseguido Freixa con esas declaraciones pues es que esté pasando esto ser protagonista fue una 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 conducta lo dijo y lo hizo no no digo las declaraciones de ayer que al final bueno ayer se mete en un charco tampoco le tengo muy en cuenta porque es una persona que cobró comisiones siendo directivo del Barça cobró comisiones entonces no le tengo muy en cuenta supuestamente no no supuestamente no te lo digo yo y si no que me denuncie que no lo va a hacer y nos acaba de donar dos dos dólares muchas gracias Evis y nos dice hay envidia a la porta pues puede ser que haya pero si si me gustaría dejar claro que lo que lo que estabais diciendo de si 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 en el fondo todo se resume a votar el socio vota habrá un presidente y obrará en consecuencia se trata de votar exactamente Tim Berardi antes de ir al al tweet al tweet de Johnny Cule que ya lo tiene preparado me dice por línea interna yo quiero saber a ti para acabar ya con este tema que luego hablemos de bajemos al césped y hablemos un poco más de fútbol porque a mí me da mucha pereza todo esto pero al final lo provocan ellos mismos claro pero es que lo provocan ellos mismos a eso voy es decir que yo no sé quién los asesora por qué meten la pata de esa manera porque al final es actualidad y te obligan a hablar de eso cuando deberíamos estar hablando de que jugamos el domingo contra el Bilbao pero claro ya tenía que haber presidente claro uno te filtra un documento el otro se mete con los youtubers y con las redes sociales en fin se lo dije a Rousseau el día que estuvo aquí se lo dije a Benedito se lo digo a la Freyser y se lo digo absolutamente a todos no sé quién coño son vuestros asesores de comunicación pero macho cambiarlos o sea de verdad de verdad por favor o sea quién nos asesora o sea es que no sabéis en el mundo que vivimos que vivimos en la era del whatsapp y en la era de las redes sociales joder no es tan difícil encontrar un asesor de comunicación y esto cada noche de cañeros o cómo va ¿qué dices Lu? que si cada noche va así esto hoy va muy suave hoy va muy suave es bastante es bastante parecido o incluso peor o incluso peor ya te lo aviso que yo me caliento me caliento rápido Tim Berardi antes de ir al tweet de Johnny Coulé es la ventaja que tiene Lu el ser independiente esa es la gran ventaja que tiene el ser independiente me lo cuentas o me lo explicas ahí está tú por qué te inclinas Tim tengo curiosidad por saber un youtuber como tú si te gusta si lo quieres decir si no no si te gusta aparte que luego puedes cambiar luego puedes cambiar de opinión porque quedan cinco semanas pero ahora mismo a día de hoy ¿qué candidato te gusta más para presidente? tengo aquí el corazón partido tengo que decir yo yo ahora mismo por lo que está presentando por lo que he visto a fecha de hoy lo que está presentando me quedaría con Font porque creo que está presentando una candidatura muy interesante tiene nombres muy interesantes sobre la mesa que en un principio ha hablado con ellos luego habrá que ver si finalmente si forman parte de su equipo o no pero gente como Jordi Cruyff Xavi Hernández supongo que llegará a este Font o no Font en algún momento ya veremos pero creo que tiene puntos muy interesantes ahora mi corazón me dice que yo quiero volver a ver a Laporta y volver a hacer el Barça que fuimos ahí en esas épocas con Guardiola así que cualquiera de los dos me viene bien pero yo a día de hoy me quedo con Víctor Font no se puede votar a dos ¿no? hay que bueno pues ahí sabemos que Tim Berardi se inclina de momento por Víctor Font Ángel Pérez ya nos dijo el otro día que se inclinaba por Tony Freire tengo una cierta ya lo dije una cierta relación personal y de amistad y la fidelidad de 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 alguien que conoces un poco de cerca a pesar de todo lo que ha dicho el amigo Lu me hace ser partidista en este caso ¿no? pero si si no es Tony pues yo también estoy con prefiero a Font porque es gente nueva y creo que también tiene un buen equipo y y bueno no sé quizás me decanto más por esta situación ¿no? pero vuelvo a decir si al final gana la Porta entonces desde el primer día seré la Portista y yo pido que la Porta sea el del inicio y lo mantenga vuelvo a repetirlo bueno yo ya sabéis que siempre digo lo mismo yo seré del que voten los socios e intentaré ayudar al que voten los socios y ya está es así de de fácil porque será nuestro presidente y si le ayudamos pues seguramente nos irá mejor que si le ponemos palos en las ruedas pero espero que los socios acierten y a Lu a Lu Martin no lo quiero poner en un compromiso sé que no va a votar a Tony Freire por lo que ha dicho eso ya lo sé ya está descartado pero no sé si te pongo en un compromiso así que si quieres pasamos al tweet directamente yo no soy socio del Barça a partir de aquí os engañaría pero tengo razones para creer que Tony Freire sería un mal presidente del Barça todas y tengo razones para creer que Joan Laporta sería un buenísimo presidente del Barça y para creer que que hay motivos para para votar a la candidatura no tengo ninguna duda pero no sabía que tenías que tenías creo que decís que Jordi Cruz va con no lo tengo tan claro yo no lo he dicho 100% he dicho que ha sonado por ahí habrá que verlo también creo que al final si gana Laporta creo que Xavi entrará en el club son hombres de club yo creo que tanto son hombres de club y creo que Xavi Puyol Víctor Valdés toda esa generación va a acabar entrando en el club si gana Laporta no tengo ninguna duda exactamente si gana Font también este al final es el que gana y si gana Freysa también si gana Freysa no pues no sabía yo no conocía no sabía que tenías o sea se desprende de tus palabras que muy simpático no es que te caiga Freysa no es que me caiga bien o mal es que no me fío de él vale vale que pensé que te había quitado una novia de joven Tony Freysa a mí una novia es casi más difícil que me la hubieras quitado tú que aquí yo era en todas las frutaciones no he hablado en contra de Tony Freysa como persona en absoluto no le conozco pero sé porque lo tengo documentado que cuando era directivo del Barça cobró comisiones y por lo tanto no puedo fiarme de él bueno pues nada pues ahí esa es la opinión de Lu Martín yo lo conozco personalmente este arturiano de aquí del programa y analista desde hace muchos años y a mí sinceramente lo que yo conozco de Tony Freysa solo puedo decir buenas palabras de él las cosas como sea me parece un tío estupendo ahora aparte que yo conozco pero pregúntale por los chanchullos con Ucrania ya se lo preguntaré la próxima vez que lo invita al programa o que vuelve si vuelve no lo tengo yo claro que vaya a volver hombre pues pues debería volver porque nosotros no estamos yo te digo una cosa yo no sé que ayer no tenía ningún negocio él no sé bueno él sí sé yo no tengo ya ya digo no tengo nada en contra de ningún candidato me parece que son los socios los que deben decidir y yo encantado de la vida que aquí vengan todos y solo tengo buenas palabras para los tres porque los tres nos han tratado bien o sea que en ese sentido no hay ningún problema ahora yo digo siempre lo bueno y lo malo de todos y lo que ayer dijo Tony Freysa me parece que se equivoca y me parece que patina y me parece que está fuera de contexto completamente y que lo único que hace no te recuerdo la frase de Tony Freysa prefiero darle explicaciones a un juez que a un socio del Barça y lo dijo siendo directivo del Barça bueno pues ahí queda dicho vamos al tuit Johnny vamos al tuit de Johnny Cule a ver qué tuit has elegido hoy vamos allá vamos a ver dame un segundito que quito ahora ya lo tengo aquí los tuit de Johnny Cule he elegido un tuit que es de el principito a ver si está en grande vamos a ponerlo aquí en grande para que lo veáis mejor que dice así quedan menos de dos meses para ver de nuevo a Ansu brillar por el Camp Nou ¿cómo se puede echar tanto de menos a un chaval de 18 años? bueno pues cambiamos de registro vamos a ir un poquito al tema futbolero que yo creo que es que lo más nos gusta a todos y estamos hablando constantemente de Eric García de si deberíamos fichar Eric García y por ejemplo el fichaje de Depay que también está en la misma situación que va a perder que en unos meses estará libre y con una situación en el que hemos tenido una falta de gol aunque es verdad que los registros coladores no están del todo mal pero realmente se ha faltado gol vosotros creéis que sería necesario un puesto de hablar tanto de yo empiezo por Tim y Molu ¿no creéis que sería mejor pensar en un delantero puede ser como en este caso Depay o cualquier otro para fichar en vez de a un defensa cuando en realidad los centrales tenemos a pues bueno ahora mismo tenemos han salido en la cantera dos chavales que uno lo está haciendo genial como es Araujo y el otro a mi modo de ver tampoco está tan mal para cubrir los momentos que se precisen quizás sería en todo caso de invertir algo sería mejor en un delantero y más que lo ha pedido Coman ¿qué opinas? A mí me preguntas ¿y a ti? El problema es que no hay un duro que no te puedes gastar un duro en nadie no hay dinero es inviable fichar a nadie por lo tanto bueno de todas maneras vamos a ver es inviable estamos hablando de que esos jugadores podrían salir por 3, 4, 5 millones no tienes dinero o sea si tú quieres fichar en la Play ficha en papel pero que no tienes dinero no hay un duro no pero estamos hablando estamos hablando vamos a ver dinero lo tenemos pero también se puede generar una deuda de 5 millones más quien debe 200 millones vale muy bien tú no tienes un puto duro y te quieres comprar un coche vas te pillas un coche y lo tienes que pagar en julio y en julio te lo quitan que no tienes un duro sí pero pero el dinero que se van a gastar en Eric García están hablando de ficharlo ya pues ese dinero se lo pueden gastar en Depay no entiendo de qué están hablando que no tienen dinero que no tienen un duro si no han pagado las fichas de los jugadores de qué estamos hablando entonces está hablando que sí que tienen la intención a mí cuéntame que 100.000 al mes cuéntame que el hambre cuéntame que el paro pero eres poli que no hay dinero que no hay pasta que estamos vendiendo humo para vender algunos para vender periódicos pero eso lo compro porque tienen que vender periódicos pero es que no hay un duro que no hay pasta y que Koeman en la reunión con los tres les dijo si podéis fichar a un jugador si podéis ficharme a un delantero me ficháis a un delantero si me podéis fichar a un central me ficháis a un central y si no podéis fichar nada lo entiendo porque sé que no tenéis un duro que la gente no está cobrando entonces como es que tiene película de chigrín si no hay pasta para hacer fotocopias en color pero tenemos un candidato con lo que hay ahora Víctor Font nos está diciendo que podemos traer ahora Eric García bueno porque Víctor Font igual que Laporta porque Laporta también ha hablado con el City nos harían el favor que pagamos en junio en julio pero al final lo vas a tener que pagar pero es que no tienes dinero y al final si te vas a comprar un coche lo tienes que pagar y no hay dinero para comprar nada y lo vas a tener que pagar Lugo lo de que no hay dinero para comprar llevamos escuchándolo desde hace mucho tiempo me refiero es que es verdad es verdad pero al final este verano no teníamos dinero y hemos gastado también en comprar a algunos de los jugadores que hemos comprado hemos comprado trincado que ha costado 30 millones de euros que no era no era un regalo me refiero se han endeudado con trincado para qué yo no defiendo que lo hayan fichado pero digo que se está hablando de los defensas cuando a lo mejor que sería mejor reforzar en todo caso la delantera un momento un momento un momento y no sería mejor no hacer nada yo sería yo lo que yo desde luego si tuviera que decidir me quedaría con la gente que hay y otra pregunta ¿no sería mejor que lo decidiera el presidente? pero claro como no hay presidente esto está claro pero también te digo una cosa en la situación llamarme imbécil llamarme imbécil no tengo ningún problema pero a lo mejor si lo decide el nuevo presidente bueno también te digo una cosa que a lo mejor el nuevo presidente tiene un acuerdo yo que sé con el Montpellier de turno y tiene un central y un delantero gratis no lo sé pero a lo mejor lo tiene pero darle la posibilidad al nuevo presidente elegido por los socios pero no sería para ahora que el mercado se acaba ya pero puede haber debería haber un nuevo presidente bueno hay que recordar que en las anteriores elecciones se pusieron los candidatos de acuerdo para fichar a Arda Turán que luego salió como una castaña pero fue con una punta como la de ahora ¿qué hago? ¿aplaudo con los pies? si quiere aplaudir aplaudir yo no las tomaría también te lo digo Arda Turán vaya que me ha puesto ¿qué? te vaya ejemplo ¿cómo te vaya ejemplo? es un ejemplo que pasó ¿qué pasó? si podías haber no sé no fue una pesadilla pero pasó al pato Donald ¿cómo? no entendí ¿qué dijo? es igual si fichara al pato Donald hombre seguramente lo hubiera hecho mejor que que eso eso dijo hostia pato Donald no hombre no se puede en la situación que está que está esteban el Barça no puede oye para vender periódicos podemos como ha dicho él ha dicho Lu podemos estar aquí vendiendo no sé mañana en los en los periódicos deportivos adivina lo que saldrá no se puede fichar absolutamente nada la situación es delicadísima en consecuencia hay que esperar tener suerte lo que hemos dicho antes recuperar lesionados y a ver si pues competimos hasta última hora por ganar algo y nada más y olvidarnos de de Paes y de precisamente los fichajes de Crisman de Empele y Coutinho son los que nos han hecho estar en esta situación actual de tesorería más los salarios que tienen la masa salarial que para el Barça tener jugadores de este nivel de nombre porque de rendimiento no están rindiendo lo que valen ni de largo pero esta situación actual no te puedes equivocar claro no nos podemos y es que además ahora Esteban si mañana el Barça fichara a dos jugadores es que las críticas serían con toda la razón del mundo se recibirían críticas si no cobran ni los empleados ya no digo los jugadores como bien ha dicho Lu si es que también los empleados que tiene el club también han tenido que sufrir ERTE etcétera 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 es que no Puede ser Yo te quiero preguntar nos quedan solo 5 minutos y antes de irnos te quiero preguntar porque quizá de los 5 que estamos aquí tú eres el más calmado el más pausado el que mejor acepta que lo ocupa Tuskets esté en la poltrona todavía digamos que es el que mejor lo lleva pero ¿qué te parece a ti lo que ha pasado esta tarde? es decir también me vas a justificar que el Tuskets este de turno haya filtrado un documento por esto de Eric García que estamos diciendo que no se puede fichar pero parece que está empeñado en ficharlo a toda costa y en ese documento aparte de desvelar que le quedan dos meses a Piqué para volver desvela unas críticas internas a un Titi y unas críticas internas a Mingueza porque un Titi todavía lo puedo entender pero a Mingueza o sea si realmente si realmente si realmente ha sido Tuskets yo no sé si ha sido Tuskets si ha sido si ha sido Tuskets y ahí sale o sea sale de mi creo que no ha sido Tuskets pero bueno es igual el que haya sido esto no se puede publicar igual que tampoco se puede decir que el estadio se está cayendo y otras declaraciones que ha hecho este señor eso no se debe o sea los trapos sucios de casa no se deben estar diciendo a los vecinos y a los amigos en general por lo tanto esto es el ABC de un particular ¿no? por lo tanto lo mejor es estar callado no decir nada ¿cómo se ha publicado esto? ¿por qué? pues sinceramente pues no lo sé y está fatalmente porque mañana los jugadores pues igual pues hablan de esto y eso crea malestar en el vestuario y solamente pues falta esto además de que los jugadores no cobran que además lo chuleen por lo tanto pues esto no es bueno no es bueno naturalmente yo no puedo decir que me parece bien porque entonces yo sería ingenuo bueno ingenuo no el Luz seguramente me diría otra cosa me diría es que eres tonto del culo o eres imbécil no 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 por favor yo no diría eso nunca no sé pero realmente lo que pasa aquí o sea es que es un circo tras otro por eso digo que no entiendo como hay gente que todavía defiende que no haya habido elecciones o en diciembre el día 24 Tim Berardi es decir o sea es difícil hacer más el ridículo por eso yo acabo en vez de hablar de fútbol que no podemos hablar de fútbol que no nos dejan hablar de fútbol me paso los programas indignados me caliento como una mona y en fin o sea pero es que pero es que lo que está pasando en Can Barça y que todavía haya gente que defienda esto que todavía haya gente que defienda esto pero por favor se puede ser más torpe en el mundo o sea hombre que se necesita un presidente pero no ahora es que necesitábamos un presidente hace meses ya por favor por favor Sí, sí, sí está claro la presidencia hacía falta antes de que abriese el mercado o mejor dicho yo creo que en verano se tenían que haber hecho las elecciones creo que Bartomeu tendría que haber salido antes pero ahora mismo pues ¿qué vamos a hacernos? ¿de quejarnos de la situación presente? bueno habrá que apoyar al club por muy en la más que estemos disfrutar del fútbol que es de lo que se puede disfrutar por eso yo en mi canal intento hablar más de relación al fútbol y dejar un poquito más lo que está con el tema oficina y apoyaremos al club haya presidente ahora mismo no haya presidente haya dinero no haya dinero y con los jugadores que tenemos que somos que tenemos y bueno antes ha dicho nuestro amigo Johnny en la falta de gol sí es cierto pero si no me equivoco corregidme si me equivoco creo que el Barça es el equipo más goleador de la liga es que eso lo marca Messi es el problema aquí marca Messi y el día que no marca Messi no le ganamos ni vamos y ahora marca de yo y ahora de yo y para un que Griezmann marca dos goles perdemos o sea pero claro es que tenemos a Messi aunque no está en su mejor momento pero ahí lo tienes peleando por el Pichichi entonces claro eso es lo que marca la diferencia porque si no tuviéramos a Messi me parece a mí que estaríamos peleando en la liga del Alcoyano y del Navalcarnero en fin por favor aquí no hay gol o sea por ningún sitio la verdad la verdad es que sí que vamos primeros team pero creo que llevamos 20 goles menos que la temporada pasada más o menos eso está claro eso está claro pero yo pero sí que nos tenemos que ir estamos ya con el tiempo cumplido en una hora y ahora después de nosotros va la tertulia de la cantera bueno ellos han preferido ponerse la tertulia de los becarios los que tienen menos de 30 años hacen una tertulia del programa del equipo del programa hacen una tertulia ellos si la llamamos la tertulia de la cantera o la tertulia de los becarios y los que ya tenemos más de 30 yo por ejemplo que tengo 31 pues ya formo parte de la tertulia de los senios por decirlo de alguna manera así que que nada muchas gracias Presi nuestro presidente de honor que me da igual a quien votes que me da igual lo que hagas que me da igual lo que digas pero yo te quiero exactamente igual eres mi Presi muchas gracias y un placer compartir con Tip encantado de de conocerte y con Lu pues ya no es un placer ya es una alegría enorme compartir contigo Lu el placer yo estoy aquí porque Santi Jiménez me dijo tienes que ir y aquí estoy y gracias por invitarme ha sido un placer un buen amigo Ángel Pérez muchas gracias Presi adiós Esteban hasta otra Esteban hasta luego Ángel cuídate cuando veáis Johnny a todos esos seguidores que nos piden que invite a nuestro presidente de honor Ángel Pérez pero que lo que hacen luego es pasarse toda la tertulia criticándolo y metiéndose con él porque es más conservador digamos si conociérais a Ángel Pérez de verdad os lo digo para mí es mi segundo padre siempre lo he dicho es mi segundo padre si conociérais a Ángel Pérez seguramente no tendríais una sola mala palabra para él o sea no hay una mejor persona en este mundo que Ángel Pérez os lo puedo asegurar Lu Martín ha sido un placer tu debut aquí en el 10 del Barça esta es tu casa si quieres volver pues mira ya te lo están diciendo Borja Pérez te dice Lu vuelve y aquí puedes volver cuando quieras ya ves que esto es cómodo lo hacemos desde casa eso sí tienes que venir preparado porque aquí los calentones están a la orden del día muchas gracias en serio ha sido un placer sabéis dónde estoy cuídate mucho Lu encantado de que hayas estado aquí compartiendo con nosotros salud Johnny Miguel Ángel Tim encantado Tim pues nada ya se nos ha pasado volando otra vez hablando de nuestro Barça disfrutando compartiéndola con nuestros con nuestros seguidores con el maestro Johnny Cule ahí tocando los botones hoy se ha comportado medianamente bien normalmente es más travieso pero hoy nos ha estado muy mal con los comentarios y en fin ya sabes Tim que esta es tu casa ya lo sabes muchas gracias no hoy sí se ha portado bien el amigo Johnny no la ha liado mucho nada hoy no he sido muy troll hoy no he sido muy troll hoy no he sido muy troll nada gracias a vosotros y un placer siempre venir aquí cuidaos y a disfrutar del partido el domingo venga a ver si no hemos hablado nada del partido absolutamente nada ni hemos hecho forra ni hemos dicho nada de nada mejor mejor para no agafarlo bueno en fin bueno Tim cuídate para el lado hasta luego Johnny ya ves cómo está el tema al final nos hemos pasado de tiempo ni siquiera ha entrado David Valdearena porque le hemos tenido que mandar un mensaje oye que no hay tiempo que en la actualidad por ya ves que nos come no hemos podido hablar prácticamente de nada mira despedido espérate que por lo menos se despida hombre que se despida por lo menos buenas noches bienvenido al Spadi bienvenidos al 10 del Barça el Barça se respeta buenas noches chicos hola hola y adiós mira lo tengo lo tengo abajo y está y está he tenido que ponerlo es que tengo tengo veinte segundos venga a Johnny le dije oye dile a David que no entre porque no tenemos tiempo no lo he leído no lo he leído de verdad os digo perdón porque no he leído el Whatsapp y no me he enterado tranquilo hay que pedir algo rápido antes de que empiecen los becarios vamos allá bueno yo he venido aquí a recordar a la gente que el Barça se respeta ya está mi intervención de hoy una porra rápida una porra para el domingo David ¿cómo vamos a quedar? una porra gana el Barça 3 a 0 3 a 0 ostia va fuerte porque el Bilbao lo pone siempre muy complicado últimamente de hecho venimos de perder con ellos Johnny tu porra vale te lo voy a quitar 1 a 0 gol de Frenkie de Jong ostras 1 a 0 me lo pones complicado venga por tiré el 2 a 1 y un gol de Neyoni y un gol de Messi porque son los únicos que marcan dice Borja gran aportación David sí sí ha sido la estrella bueno que ahora la gente no se pierda la tertulia con nuestros becarios con nuestra gente de la cantera que va a estar interesantísima ahí está ahí está oye David si quieres apúntate a la de los becarios ya sé que te pasas de la edad pero apúntate con ellos y así te desahogas y me explicas todo lo que no has podido decir aquí bueno ahora lo hablaremos con ellos a ver qué tal a ver si no hay mucha gente y puedo entrar unos minutos apúntate quítate las gafas y parecerás más joven a lo mejor cuela yo que sé bueno David acabamos el domingo en el postpartido un abrazo chicos Forza Barça Forza espérate hasta luego David pues nada me sabe mal pero es que la verdad es que no podía evitar lo que tendría que haberlo visto en la pantallita pequeñita que lo tengo aquí todo el que entra y que no puede y que no entra directamente y está ahí haciéndote señales porque no me ve no se acuerda de mí bueno nos vemos el domingo y esperemos que el domingo nos veamos contentos después de una nueva victoria del Barça contra el Atlético de Bilbao que le estoy cogiendo una manía que no lo podéis ni imaginar así que espero que le ganemos Johnny como digo siempre el Barça se respeta chao nos vemos el domingo adiós a todos cuidarse